Mi viaje no terminó para nada mal. Comí bien y estoy bien hidratado. Esperaba poder vivir acá como los bosquimanos, pero ellos tienen mucha más experiencia y más conocimiento que adquirieron durante miles de años. No se puede aprender tan rápido. Así que lo que tuve que hacer fue utilizar los conocimientos que tenía para poder sobrevivir. Esta es mi última mañana en Namibia y luego del festín de anoche me levantaré lleno de energía. Usaré el caparazón de la tortuga en mi último intento de prosperar. Hay una planta acá que se llama árbol del pastor. Iré y le sacaré las raíces, las aplastaré y me haré café por la mañana. Puse las raíces en agua con piedras calientes para que hirviera. Llegó el momento de la verdad. Tengo que sacar las piedras calientes. Buena idea. La mejor forma de empezar el día. Oh, mejor tomaré de este helado. Esto sí que sabe a café. Es increíble. Qué extraordinario. Se siente bien. Tomar café en la mañana. No puedo decir cuánto lo extrañaba. Qué viaje, qué viaje. Lo que más llamó mi atención de esta misión fue estar rodeado de tantos animales y poder verlos y tenerlos tan cerca todo el tiempo. Y estar ahí, pero no poder atraparlos. Me engañaron, me tentaron. Oh, hay dos jabalíes. Vinieron hasta acá justo antes de que me vaya como diciendo, sí, seguimos acá. Pero no nos atrapaste. Conseguí agua, refugio y fuego la primera noche y empecé a comer bien. Pero mi obsesión por el tocino me arruinó. Esa fue una dura lección. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.